¡Pesadillas! Un día, Zack y su madre se mudaron a Madison. Zack conoció a una chica que vivía en la casa de al lado. Por una extraña razón, su padre no le dejaba salir. Zack entró en la casa de Hannah. Subieron a la segunda planta, que había una gran estantería llena de libros. De repente, el padre de Hannah entró por la puerta. Tal susto se llevaron que abrieron uno de los libros. En ese mismo instante, el libro salió un horrible muñeco. Este muñeco cogió rápidamente todos los libros y los fue abriendo uno por uno. Zack, Hannah y su padre fueron destruyendo a todos los monstruos y con ello salvaron al mundo. Hannah y Zack se enamoraron, pero Hannah era un libro que había hecho su padre de pequeño. Entonces, cuando destruyeron a todos los monstruos, ella también quedó atrapada en el libro en el que el padre de Hannah había atrapado a todos ellos. Y Zack echaba de menos a Hannah y un día en el instituto, vio al padre de Hannah. Le dijo que había escrito otro libro y le dijo que miraba hacia atrás, que hay alguien especial. Era Hannah, su amiga. No, 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 no. Gracias.